¡Suscríbete! ¿Qué fue primero, Howard o el huevo? ¿Superhéroes? ¿En Nueva York? ¡Suscríbete! ¡Aquí estáis! ¡Nos pondré al corriente de la situación! ¡Aquí estáis! No es mucho, pero para empezar, no está mal. Nos enfrentamos a una catástrofe planetaria que el Doctor Muerte está a punto de perpetrar. Debemos detenerle. Ha llegado mi hora. Pronto la Tierra se doblegará ante muerte. La Tierra es una parte importante de mi venganza. Gracias, pero los que se vengan aquí somos nosotros. ¡Mirad! Loki y su amigo tienen una superarma enorme. Necios. Ignoráis el peligro que tenéis ante vosotros. He creado este rayo mortal para defender al planeta de su destrucción. Y también para eliminar a todo el que se oponga a mí. ¿Defender a la Tierra? ¿De qué? Yo me ocupo de ellos. Termina mi arma. Excelente sugerencia. ¡Idiotas! ¡Yo domino esto! ¡Toma! ¿Te gusta mi agilidad de araña? No puedes derrotarme tú solo. ¿Quién dice que está solo? Es... No es la hora de las tortas. Tengo cosas que hacer. ¿Crees que el Doctor Muerte y Loki son personas que compartirían el... De ningún modo. Y quizá nos podamos aprovechar eso. ¡Para! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi sentido arácnido nota algo. ¡Gracias! Mi sentido arácnido nota algo. ¡Gracias! 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 Estad atentos. Debemos encontrar el modo de llegar a muerte y Loki. ¡Gracias! ¿Cómo funciona con imanes? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién diseñó este lugar no prestó atención a la seguridad? ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! Había estado antes en el espacio ¡Pero esta vista es espectacular! ¡Ya lo creo! ¡Suscríbete! 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 Mi sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? ¡Suscríbete! 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 Aviso, mecanismo de puerta activado. Todavía se desaconseja avanzar. Ahora que le han dicho que no lo abra, tengo más ganas de hacerlo. ¡Esperad! ¡No os soltéis! ¡La señorita de la fuerza no bromeaba! ¡Nosotros tendríamos que haber pensado mejor! Recuérdame que la próxima vez venga por otro sitio. ¡Llegó el final, cabezo de metal! ¡Gusanos patéticos! ¡Arrodillaos ante el salvador de la Tierra, el Doctor Fuertes! Lo del buque solo fue un contrañito. ¡Ahora no podéis detenerme! ¿Qué hacemos con esto? ¡Guardia! ¡Desdeo de estos superverdedores! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra muerte! ¡Ahora sentiréis mi verdadero poder! ¡Guardia! ¡Esperad! ¡Dos vemos! ¡Guardia! ¡Gracias! 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 ¿Creéis que podéis ganar? ¡Acabad con ello, Robots Muerte! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Me derrota a muerte! ¡Me derrota a muerte! ¡Habéis arruinado mis máquinas perfectas! ¡Os voy a destruir! ¡No puede ser! ¡Soy el Dr. Muerte! Lo siento, doctor. ¿Sabes? ¡Por fin es la hora de las tortas! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿ technos que están existiendo? ¡Sí! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¡Suscríbete!